Lo único que quieren es tener seguridad de día y de noche. Un grupo de 30 familias de la rinconada aseguró que aunque pagan el servicio de alumbrado público desde hace más de 10 años, este no les beneficia. El importe se ve registrado en sus facturas de pago y ya presentaron su queja en varias oportunidades. Justamente nosotros hemos ido a la empresa a solicitar que nos solucionen este problema, pero ¿qué es lo que sucede? El ingeniero César Cornejo, él es el encargado de nuevos proyectos, él dice que realmente no hay presupuesto para solucionar este problema, pero si tanto la necesidad no se escoge, que nosotros compremos los poses y la red, y justamente ellos ponen la mano de obra. Pero los moradores de acá carecen de ese problema, por eso nosotros. Al no contar con el alumbrado público, el representante del vecindario afirmó que la inseguridad crece por las noches. En un rápido cálculo, Rodríguez aseguró que durante la semana se registran hasta tres asaltos a mano armada. Lo único que pueden hacer ellos es socorrer a las víctimas ocasionales. Sucedían los asaltos ya que en la oscuridad prácticamente el delincuente gana prácticamente a su favor. ¿Ustedes no pueden hacer nada? Nosotros no podemos hacer nada porque la mayoría, como ven, tienen armas, pues todo el mundo tiene que protegerse de alguna manera, salemos, pero cuando ya el caso ya está sucedido. ¿Cuántos casos ven ustedes por semana? Por semana vienen sucediendo dos, tres, justamente hasta desmantelan vehículos, todo acá. El pedido está hecho y esperan pronta respuesta. Lo único que exigen es que se cumpla al 100% el servicio por el que pagan. La seguridad que anhelan depende de ello.